Miles de manifestantes siguen en las calles de Estados Unidos, protestando contra el racismo y lo que aseguran es un problema de discriminación sistemática. Por tercera vez en solo dos semanas, pasé la mayor parte del día revisando imágenes de video que involucran acusaciones de uso excesivo de fuerza por parte del Departamento de Policía de Atlanta. Trágicamente, el incidente más reciente involucró el tiroteo fatal contra el hombre de 27 años, Richard Brooks. La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, cuestionó el uso de un arma de fuego en este incidente que fue registrado en video de seguridad. Las cámaras de la policía muestran la interacción donde Brooks estaba dormido en su auto en la entrada del drive-thru en un restaurante Wendy's. La policía le pide que se estacione, realizan una prueba de sobriedad que dio positiva y al tratar de arrestarlo, el hombre se resistió. Paso seguido, Brooks se apoderó de una pistola eléctrica con la que salió corriendo en un momento. El video muestra que al parecer trata de usar la pistola eléctrica contra el agente que lo sigue y quien decide abrir fuego, matando a Richard Brooks. El oficial que disparó fue despedido. La fiscalía analiza posibles cargos. El segundo agente fue suspendido mientras se adelanta la investigación. Esto mientras el presidente de Estados Unidos, quien prepara su propuesta de reforma policial, se dirigió a los graduados de la Academia Militar de West Point, exaltando el valor de su diversidad. Ustedes ejemplifican el poder del propósito nacional compartido de trascender todas las diferencias y lograr la verdadera unidad. Atlanta es una de las ciudades de varias donde se han denunciado incidentes de brutalidad policial. Entre los últimos reportados, el despido de un agente en Missouri por atropellar a un manifestante y un uniformado de la policía del condado de Fairfax, en Virginia, enfrenta cargos por uso excesivo de la fuerza. Celia Mendoza, Bustia América, Nueva York.